En mis ojos tengo la luz, en mi cara el viento, y un cielo que de momento continúa azul. Tengo la hoja que cae, tengo el latir de la tierra, la montaña que me atrae, y la nube que me eleva. Noche llenas de sueños, de mañanas al despertar, cartas llenas de versos, pasos al caminar. Y siento que no, no estoy solo aquí, no, 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 no estoy solo aquí, no, 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 solo aquí, no, 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 no. Tengo la sombra del árbol, junto al murmullo del río, en realidad sé que no tengo nada, y siento que todo es mío. Tengo el vuelo del pájaro, que siempre han ido en mi mano, y tengo sombras perseguidas, por el sol del verano. Noche llenas de sueños, de mañanas al despertar, cartas llenas de versos, pasos al caminar. Tengo la sombra del río, en realidad sé que no, 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 no. Solo aquí no no Solo aquí no no